No es fácil ser niño o niña en un mundo adulto. En ocasiones esperamos cosas de ellos para las que aún no están preparados. ¡No, malo! Es rico, hijo. Mira, pruébalo. Mira, hijo, qué rica comida. Te va a hacer muy fuerte. Les quería decir que es normal que los niños y niñas rechacemos algunos alimentos que no conocemos. Esto es porque estamos aprendiendo y acostumbrándonos a ellos. Necesitamos probarlos varias veces y de formas diferentes. Verán que con cariño y paciencia, de a poquito podremos comerlos sin problema.